¡Hola! Les traemos un nuevo video de recetas inquisitas del día de hoy. Ahora vamos a preparar unos pastelitos de carne, de res y de frijoles. Así que quédense para que vean todo el procedimiento de cómo lo vamos a preparar. Bueno, ahorita vamos a picar la carne de res. Ya la carne la pusimos a zancochar con... le pusimos cilantro, apio. ¿Cómo se estaba zancochando? Y lleva tres ajos para zancocharla. ¡Qué rico huele! Desde que ya se ha zancochado hay gente molocito. Como ya viene preparada con varios ingredientes. Y ahorita ya todo esto lo consumió, eh. Pues sí, yo digo la verdad. ¡Guau! Está de boquillón. ¡Toma ya, Melia! Cuídense con esta gente. Sí, esto lo he hecho, ¿no? Póngalo para acá, lo voy a botar. Yo no voy a dar un tiempo. ¿Ahorita usted qué está picando, señorita Judith? Yo estoy picando... ¿Cómo se llama esto? El apio. Cilantro. Cilantro, eh. Es que yo confundí el apio, el cilantro y el crejito. Bueno, bonita, vamos a triturar, como dice la papa. Triturar. ¿Así se dice? Sí. Satura... no. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es que sí es triturar. Triturar, eh. ¿Qué no es? Ahí se dice, Javier. ¡Ay, Judy! Vaya a verte y mira cómo está picadito. Póngalo ahí en la tapa. Ahí mismo, le lo he hecho. Sí, tienes que revoltearlo. Tornado. Sí, te lo he hecho. Ay... ¿Qué huele rico? Sí, huele rico, ay, Dios. Trutu... Tratada, pues, a ver. Es de molado, digamos. Tornado. ¿Lo que te haría de remortar, no? Sí. Tornado. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Lo torturaron. ¿No vas a hacer cojomé? Sí. Torturaron, dice. Miren, aquí está esto. No rompa eso. Esa es la carnita que estaban picando así. Ajá, pero a ver que cómo la vamos a freír aquí. Corte de pata. ¿Ves? Sí. ¿Y cómo quería que se le iba a preparar? Yo pensé que después yo le voy a freír la carne y después yo freír la pata. ¿Cómo es? ¿Cómo, Judy? No, pues primero freír la carne y después la papa. ¿La papas? Sí. ¡Ay! Judy, no alcanza. Judy, eso no alcanza para todos nosotros. Judy, ¿por qué no alcanza? A mi madre siempre le gusta todas las cosas. A ella le gusta que agarren color, entonces le echamos un poquito de achiote. Y aquí le echo dos ajos. Y cebolla. Cebolla blanca. Para que estuviera calentando ya el aceite. Y ahoritita voy a echar. Y el tipo depende a ver lo que vas a preparar a ver. Ahí es la que le va a freír la carne. Sí, ahí ya. Con las patas. Junto con las patas. Ahí está la salta, ¿no? Le vamos a poner. Le vamos a poner. Le digo, mi madre. Mi madre siempre le gusta las cosas con color. Mejor bajarla. A mí me encanta con color. Me gusta chial. A usted no le dan ganas, Judy, cuando ve algo con color. Es de color natural. Es de color natural, es achiote. No es artígito. Vamos a terminar. Le puse los ajos para que lo ponga a Judy. A Judy le gustan los ajos. Sí, a mí me gusta el ajos. Los primeros pasteles que nosotros hicimos fueron de pollo. Ahora estamos preparando de carne de rezo. Pero de carne de rezo. Y vamos a preparar unos también pastelitos de frijoles. De frijolitos y podemos de atún también, ¿verdad? Unos de atún. Vamos a preparar ahí la carne. A la masa se le echa un poquito de achiote. Póngalo todo. Que le agarre el color, que vea. Se le echa todo el achiote. Esto te acuerdas. Póngame, yo póngame de pollo. No me lo ponga la masita. No me lo ponga la masita. Este es para que le vea color a los pasteles. Así? Sí. Agua, le echa un poquito. Agua, echa un poquito. Agua. Agua. Gere, dame, chacha. Gere, chacha. Gere, chacha. Te hace fiesta, Gere. Aquí tengo que la picada de limita. Y les... Voy a ponerle un poquito de... De salsa de tomate, también. Y ya estamos haciendo los pasteles de carne. ¿Van a quedar bueno o van a quedar bueno? Está rico, sí está rico. Pero tío, porque tenemos unos remedios mortivos. Estamos haciendo uno de frijolito. Estos son de frijoles. Estos son de frijoles. Los niños tan divinos que son. Ellos pelean. Ellos pelean. Lo mismo. A la misma vuelta le di. No, 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 no. No, 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 no. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero veas lo de frijoles, que rico. Invento y vete. Inventando haciendo menos de frijolitos. Pero están ricos. Yo ya la probé. Yo lo estoy haciendo de frijoles. Como que en pocas palabras estoy haciendo los míos. De frijolitos. De puro frijolito. De puro frijolito. Fieras que rico está allá. Que puede estar comiendo también. Echando un frijolito. Probándolo para la pobreza. Pues fíjense que es bien grandote y gordo. Pero ahí en el frijol no crean que solo es el muy pastel polo. Lolita. Lolita se me queda viendo perro. Porque ella ya se va. Vamos a echar el curtidito. La salsita natural de tomatito. Que la falta natural de tomatito. Y el queso natural. Natural el queso también. Fracturado. Natural. Natural. Bueno. Vamos. A ponerle el queso. Un poco de tomatito. Un poco de tomatito. Un poco de tomatito. Un grado de tomatito. Este es un poco de carne. De pollo, de carne y de frijoles no. Solo le doy un pocado. Too much. Me jijodo el frijol esta, esta tan rica. Frijolito Puro frijol Y se le pone aquí, mire Wow Que rico esto Yo creo que las de frijol Le habían quedado aquí Salita de frijol está comiendo ahorita también De carne Que rico Y el bracito de tamarindo Que delicia Bueno espero que les haya gustado el video de hoy De estos pastelitos Y pues Gracias por su apoyo Ten pendiente, denle like Suscríbanse Comenten Dejen siempre tus buenos comentarios Y pues cuídense Hasta la próxima Besito Eso me gusta que hayan aprendido Olita Mientras tanto Olita Que rico Que rico Que rico ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tú crees que yo... ¿Me jodes a Dios? Me voy ¡Cuidense! Y hasta la próxima, ¿Vaya ahorita? ¡Pues está, por favor! Un besote para los espectadores ¡Peticiones! Besito papis